¡Suscríbete al canal! ¡Pero sí! Y yo decía, ¿no puedo creer lo que sos hija de Dieter? Que tenía una cara... Que me está mirando aparte. ¡No me digas, Dieter, te recuerdo, Dieter! Un alemán divino, ojos claros. Sí, alto el alemán, oscitos. O sea, que ella tiene sus genes ahí. Divino, divino, modelo que trabajaba, pero muchísimo. Papá y mamá eran modelos cuando eran chicos. ¿Ah, sí, ella también? Sí, pero mamá en realidad hizo menos, porque papá la tenía así como más cortita. Ella estaba para hacer en Mar del Plata, están concursando por Miss Argentina y ahí como que papá dijo... ¿Se conocieron siendo modelos los dos? No, 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 eran mejores amigos cuando eran chicos. Mirá, qué genial. Con razón vos saliste así tan linda. Gracias. Porque tenés, tenés, no, increíble.